Del 6 al 17 de marzo se estará realizando en el Distrito Militar Número 34 de Barranca Bermeja la jornada especial para definir la situación militar, actividad dirigida a quienes estén remisos y no hayan realizado este trámite. La idea y la invitación a todos los barranqueños y la población del Magdalena Medio es que se acerquen desde el 6 de marzo hasta el 17 de marzo aquí a las instalaciones del Distrito Militar Número 34 para que se acerquen a la jornada especial que tenemos a nivel nacional en los 60 distritos militares para poder definir su situación militar. Quienes sean mayor de 24 y menor de 50 años son quienes deben definir su situación militar, documento obligatorio para acceder a un empleo. Tenga en cuenta que en esta jornada especial se estarán realizando descuentos en el diligenciamiento de la libreta. Para esta jornada especial tenemos descuentos, descuentos en la cuota de compensación militar y descuentos en las multas. Entonces para todo ese personal que es remiso, para todo ese personal que no ha definido su situación militar, pues por favor venga y pueda así definir su situación militar. Esto es a nivel nacional en los 60 distritos militares de Colombia. El capitán Jesús Mejía, comandante del Distrito Militar Número 34, extiende la invitación a esta población para que no se pierda esta oportunidad. Con solo presentar su cédula de ciudadanía se verificará su situación y se realizará el trámite.